¿Qué tal amigos de Utopía Radio? Seguimos aquí en la cuarta jornada de salud, educación y cultura. Ahora se está llevando a cabo aquí en Héroes, en la sexta sección, frente a la Plaza Bella Mexiquense. Aquí en el arcotecho. Y como podrán observar, aquí se están expidiendo certificados médicos de forma gratuita. Han venido bastantes personas por su certificado médico también. Hay revisión, medición de glucosa, toma de presión y mucho más. Aquí vamos a dar un pequeño recorrido para que puedan ver lo que se está ofreciendo en esta ocasión. Bueno, aquí se está llevando a cabo un poco de corte de cabello. Nos comentan que son estudiantes de Casa de Cultura. Están aquí haciendo cortes de cabello, corte de barba. Las c Sacas de Cultura. Y bueno, por acá tenemos algunos productos naturales Que son Shampoo, aceites, cremas Comadas También por aquí están nuestros amigos de Enlace de gestión educativa del Grupo Educativo de Puebla Donde nos ofrecen aquí algunas licenciaturas Revalidaciones Bachillerato Ellos están ubicados en fraccionamiento hoja de agua Por lo que es el casco de la hacienda Aquí bueno, es un producto Dice Que se llama Inmunotech Es un suero al parecer Más adelante vamos a platicar con ellos Que nos platiquen un poco más acerca de sus productos Aquí está nuestra amiga Mercedes Que vende cerámica, cerámica pintada Ella es de Tecamac También ya la conocemos Ella va a participar en el proyecto de la biotienda Ahí en Tecamac Que ya está por abrirse Próximamente les daremos fecha de inauguración Bueno, aquí hay servicio de ortometrista Lentes completos desde 300 pesos También aquí hay otra persona que nos ofrece terapias alternativas Irideología, auriculoterapia Y varios productos naturales Aquí nos llama la atención este producto que son ecológicos Me parece que son similares a los de Newen Ahí tienen detergentes ecológicos Se ven bastantes productos los que tienen Vamos a pasar más adelante para que nos den más información de esos productos Bueno, aquí mencionan Que tiene un cloro orgánico Habrá que preguntarles en qué consiste eso Y aquí están nuestros amigos del pentatlón Que es un Una buena disciplina Miren, pentatlón deportivo militarizado universitario Sucursal zona Tecamac Y bueno, aquí nos muestran algunos de sus trofeos Algunas de sus fotografías de práctica Y los invito a que lleven a sus niños a esta actividad Ya que aparte de hacer deporte también Aprenden disciplina Y bueno, aquí estamos viendo Algunas mermeladas de jamaica, de mango, de choconostle Aquí venden chocolates Y licores artesanales Más adelante vamos a tratar de que nos platiquen un poco más acerca de De estos De estos licores y de los chocolates Para ver cómo los hacen Y en qué parte los podemos encontrar Bueno, aquí tenemos pintacaritas Y algunos productos elaborados con foamy Como pueden ver Están muy bien elaborados Se ven bastante Bastante bien estas figuras Allá al fondo siguen El club de adiestramiento canino Se llama Club Perros de Guerra Ya tomamos algunas fotografías Más adelante las compartiremos Bueno, aquí tenemos algunas otras mermeladas artesanales También venden Pai de vainilla Pasteles Para sus fiestas Y bueno, aquí está una carpa Donde pueden adoptar árboles Aquí por lo que vemos son recolectores y recicladores de desechos sólidos Y se llaman Margon Pueden venir aquí a adoptar algún arbolito Y más adelante también Platicaremos con ellos para ver de qué forma se puede Apoyar A esta asociación civil Y bueno, aquí hay unas personas que venden En tallas femeninas Jabones artesanales Pañales Todo esto es ecológico Me parece que ellos estuvieron en la Tetada masiva Al parecer iban a venir algunas Personas de tribu Tecámac No sé si ya formé parte de ellas Pero por aquí vamos a andar Y más tarde platicaremos con ellas Muy bueno, aquí apreciamos una de las Pinturas de Nuestro amigo Appelsman Está una agrupación que se llama Corazón de Menino Donde dice adopta y salva una vida Los animales de la calle merecen una segunda oportunidad Y están dando la opción Gatitos Lo que veo por aquí Están dando la opción de los gatos Ya grandes y pequeños Si alguien quiere un Un gatito puede venir por él Estamos aquí en En Héroes En la sexta sección Frente a la Plaza Bella Mexiquense Hay varias actividades Los invitamos a que vengan El certificado médico Corte de cabello Corte de barba Y bueno Ahorita estamos aquí Viendo Lo que sería De un curso De stop motion Es de nuestros amigos De demo Este curso se está llevando a cabo Aquí en Casa de cultura Y bueno Este es un ejemplo De De lo que es El stop motion Es un escenario Que utilizan ellos También más adelante Vamos a pasar con ellos Para que nos platiquen más Sobre esta actividad Y bueno Aquí está nuestra Amiga de Xelo Con productos Naturales Aquí está Ella más adelante También nos va a platicar Un poco más Acerca de que productos Son los que tienen Para que nos sirven Y como es que están elaborados Y bueno Pues esto es lo que Lo que hay hasta ahora Aquí en esta Cuarta jornada De Salud Educación Y cultura Los invitamos a que Vengan Estamos en el Arcotecho Frente a Plaza Bella Mexiquense Al parecer se tiene Planeado que Estén aquí Hasta las 4 o 5 De la tarde Los invitamos a que Vengan a adoptar Un arbolito Adoptar un gato A comprar Algunos productos Naturales Artesanales Al certificado Médico Y a conocer Un poco más De De este Grupo educativo De Puebla Que está en Ojo de Agua Y que también Bueno Va a ser un Patrocinador De la Gaceta Cultopiarte Próximamente Aparecerá Más información En la Gaceta Cultopiarte Y bueno Estamos aquí Aún Aún falta Mucho Para que termine Este evento Nos invitamos A que vengan Estamos Enero Este Cámac Sexta Sección En Plaza Bella Mexiquense Aquí En el Arcotecho Si tienen Alguna duda Sobre Cómo Llegar O quieren Saber Alguna Información Pueden Enviarnos Mensaje Y vamos A tratar De Conseguirle Enfermación Si tienen Tiempo Pues los invito A que se den Una vuelta Aquí Como les comentaba Vengan Y adopten Un árbol Adopten Un gatito Compren Mermeladas Artesanales Vicores Productos Naturales Productos Ecológicos Vengan A realizarse El examen De la vista Un chequeo Médico Corte De cabello Etc Bueno pues Regresamos En un Rato Más Me parece Que habrá Unas Conferencias Entonces Realizaremos Otra Transmisión En vivo En unos Momentos Más Gracias Por vernos Y pues Aquí Seguimos Los invitamos A que también Visiten Nuestro canal De Youtube Que tiene Tiene el nombre También De Utopía Radio TV Ahí estaremos Subiendo Las entrevistas O la plática Que vamos A grabar Con las Personas Que están Dando en Adopción Árboles Gatos Y también Con algunos Productos Como los Ecológicos Que son Bastante Interesantes Y con Las amigas Del Pentacle Pues gracias Y seguimos En unos Momentos Más 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 ¡Suscríbete al canal!